Mi nombre es Graven Corrales, soy herpetólogo, trabajo en el Instituto Clobomiro Picado de Costa Rica y pues sí, me gustan las serpientes. Sí, pues Graven era un niño bastante inquieto y travieso que andaba buscando el peligro. Siempre, siempre, de hecho recuerdo que yo tenía una bicicleta pequeña y andaba brincando por todo lado hasta que tuve como 15 años yo creo, pero terminé fracturándome como 5 partes del cuerpo, entonces en ese momento yo decidí dejar la bicicleta porque cada vez que salía con una bicicleta mi mamá se preocupaba mucho. Entonces empecé a trabajar con serpientes venenosas en ese momento. No fue una buena decisión pero ya yo estoy decidido a que siempre he estado muy en paralelo al peligro. Pero bueno, ese es mi trabajo hoy en día y es mi propósito de vida. Entonces recuerdo que de niño, viendo el árbol de mi familia, en ninguna de las generaciones hay algún biólogo o algo así que pueda ver que me influenció directamente. Sin embargo, mi hermano mayor, Gregory, él tiene 35 años, él actualmente es biólogo, graduado de la UCR y él fue el que me llevaba al bosque. Me llevaba a la montaña, por cierto a Monterredondo en Grecia, una montaña preciosa, una reserva privada. Y en diferentes momentos vimos algunos animales interesantes como un quetzal una vez, recuerdo ese fue como mi primer momento que me cautivó con la vida silvestre. No me gustan mucho los pájaros pero me cautivó. Ver un quetzal, yo recuerdo verme con mi hermano acostado en el suelo viendo los árboles arriba y ese quetzal estuvo volando como media hora encima de nosotros, un macho. Entonces, gracias a él, es que estoy acá y por supuesto gracias a Dios. Es interesante porque yo cuando era niño no estaba muy orientado a las serpientes. De hecho, es interesante porque cuando estaba en la universidad me guiaba mucho por los árboles, la andrología me encantaba. Y mi hermano también le encantaban los pájaros y la andrología, bonzades y todo esto. Pero es en la universidad, en el curso de zoología por Jorge Hernández que me empiezo a orientar por las serpientes. También había otro profesor que me guió mucho, fue mi mentor, Guillermo Canesa, en paz descanse. Él siempre me llevaba a las giras y me explicaba y que las especies y todo esto. Pero ya cuando vi que era inevitable este sentimiento por las serpientes, recuerdo una vez en una gira íbamos todos en la buseta, 15 estudiantes. La buseta íbamos en Palo Verde y el profesor vio a una serpiente. Entonces ya una vez gritó, sirve en las puertas y todo, Gravy no se tire. Y no había dicho eso, ya me había tirado por la ventana y estaba persiguiendo a la serpiente. Entonces era una mica, no venenosa. Ese fue uno de los primeros encuentros que yo recuerdo que me marcaron y que me di cuenta que sí, había algo que yo tenía que explotar. Entonces, gracias a esos profesores también es que llegué a eso de las serpientes. Y recuerdo que en una gira de la U de Interpretación Natural, llegué a una feria en donde había una exhibición de serpientes y me fascinó. Y ya hablando con la muchacha y todo, pero ¿dónde son ustedes? Y todo, somos de Grecia. En serio, yo también. Entonces les pregunté si podía voluntariar ahí. Era un serpentario, el mundo de las serpientes en Grecia. Y una semana después estaba trabajando ahí como guía. Y ahí fue donde me desarrollé como herpetólogo. Estuve ahí siete años y terminé como encargado de toda la colección, que era la colección más grande de Latinoamérica de serpientes. Entonces eso fue pie para que yo esté a donde estoy hoy. Yo creo que el objetivo experimental es el que me llevó a profundizar tanto. El experimentar la reproducción de ellas, por ejemplo. El poder reproducir una especie que estaba en peligro y ir al bosque y liberar todos los bebés. No era una práctica muy profesional, pero la iniciativa era buena. Que yo no estaba buscando, como mucha gente lo hay en el país, en un mercado negro, traficar animales y venderlos. Yo buscaba ayudarlos más bien. Y aquí eran especies que estaban siendo afectadas por este tráfico ilegal. Entonces, sí, busqué siempre tener serpientes en la casa, que es ilegal según nuestra vida silvestre. Según nuestra ley de vida silvestre. Y así fue como empecé a experimentar. Y ya después en el trabajo tenía muchas serpientes. Entonces ese se volvió mi laboratorio de vida diario. Y me levantaba emocionado para ir a trabajar y trabajar con las serpientes. Entonces, con las serpientes más venenosas del mundo que teníamos ahí en ese serpentario en Grecia. Pitones de 5 metros, víboras gabón. Es muy venenosa y era la única en todo Centroamérica. Y yo era el que la estaba manejando allí. Entonces, es interesante porque al principio no era muy maduro. Pero hoy en día entiendo que cuando uno quiere volver a ese hobby, a esa práctica, en algo profesional, uno tiene que madurar eso y no exponerse. Entonces ya uno empieza a hacer menos estupidez. Entonces, uno respeta al animal y es consciente de la capacidad tóxica o letal que ella tiene como cuidado. Lo voy a iniciar desde hace miles de años en donde se creyó que la serpiente representaba a Satanás. Entonces, desde la Biblia ya se conoce que es un animal maldito. Pero en realidad, si nos vamos igual a otro versículo de la Biblia, se dice que uno tiene que ser tan sabio y prudente como una serpiente y sencillo como una paloma. Es un versículo de Mateo, me gusta mucho. Entonces, ahí uno ve que son animales que tienen su derecho a coexistir con nosotros como especie. Entonces, definitivamente si no puedes contra ellos, úneteles, como dicen, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a hacer claro y enfatizar con la población de Costa Rica y les quiero extender el sentimiento que yo tengo de orgullo porque a nivel mundial nosotros somos ejemplo a seguir. Además de que no hay... Les pongo un ejemplo. Si agarramos 100 kilómetros cuadrados del bosque de Corcovado, bosque de un parque nacional de acá de Costa Rica, usted no va a encontrar 100 kilómetros cuadrados con mayor diversidad en todo el mundo. Si nos vamos para Colombia y Australia, puede que en esos 100 kilómetros cuadrados exista 0.1 especies. En Costa Rica existen 5.3 especies. O sea, no somos megadiversos, pero en términos de densidad es impresionante la herpetofauna que tenemos, hablando de anfibios y reptiles. De hecho, ahora les voy a contar un poco sobre esta última experiencia de hace dos semanas andando en República Checa exponiendo en un congreso y me hacía demasiada gracia, como todo el mundo exponía emocionados las especies de sus países. Había gente de Taiwán, China, República Checa, Viena, bla, bla, bla. Y todos decían, sí, nosotros tenemos tres especies de serpientes venenosas, cinco ranas y tres alamandas. Y cuando yo presenté la biodiversidad de Costa Rica y el trabajo que hacemos en el instituto, todo el mundo estaba como loco porque, o sea, tenemos muchas especies de serpientes. Son 142 ranas, son un montón, un montón de anfibios. Entonces, alrededor de 250 especies de reptiles y un montón de lagartijas también. Entonces, quedaron como locos. Tenemos 22 especies venenosas en el país y 140 serpientes incluyendo estas venenosas. Entonces, gente, no todas son venenosas. Es importante que entiendan que es mentira que la mejor serpiente es la serpiente muerta. Esto es hora de eliminarlo porque ha sido una mentira que se ha transmitido generacionalmente. Entonces, mi objetivo hoy, en esta tarde, es poder transmitir a ustedes, gente preciosa de Costa Rica, que se siente orgullosa de la biodiversidad que tenemos, son muy importantes las serpientes en nuestro país. Les pongo un ejemplo y es para que nos demos cuenta de lo absurdo que ha venido siendo esta mentira y ha venido afectándonos. O sea, el año pasado en Costa Rica hubo alrededor de 400, 450 muertes por accidentes de tránsito. Muertes, ni siquiera accidentes, porque accidentes serían miles. Hubo 450 muertes por accidentes de tráfico y solamente dos por accidente físico, que son mordedores de serpientes. Solo dos personas murieron porque no fueron al hospital y porque fueron indígenas. Probablemente que creen en la medicina natural. Sin embargo, la gente sigue usando esos carros y sigue matando a las serpientes. Entonces, es ahí donde yo veo que hay un problema generacional que se rompe con la educación. Entonces, el estar acá para mí es una oportunidad para poder ayudar a las serpientes, número uno, y para poder desmentir todo eso que se ha venido transmitiendo generacionalmente. Entonces, ¿para qué son importantes las serpientes? Si comen roedores, de hecho, una serpiente fácilmente puede comer un roedor cada 15 días. Y si multiplicamos la cantidad que podría reproducir eventualmente un roedor con una hembra en un año, es impresionante. Entonces, la proliferación de estos roedores podría afectar tanto la salud pública como los cultivos y todo lo que comemos día a día. Y ¿quién controla esas plagas? Las serpientes. Además de, hay otras serpientes no venenosas que se encargan de controlar la proliferación de serpientes venenosas como la terciopelo. La terciopelo tiene un depredador muy importante a nivel natural que se llama la sopilota. Y es una serpiente no venenosa que se come las serpientes venenosas. Pero la gente dice, sí, la mejor serpiente es la serpiente muerta. Entonces, se encuentran una terciopelo, digo, una sopilota, la matan y no hay quien controle la terciopelo. Entonces, es todo eso lo que hay que romper con la educación hoy en día. Y solo para dejar ahí claro, la sopilota es una serpiente con escamas brillantes, muy larga, siempre es terrestre. No es la mica, la mica sí tiene manchas amarillas y se ven los árboles. La sopilota es negra, tiene la panza blanca y se ven mucho en los ríos, es nocturna. Y depreda la terciopelo. Entonces, ok, no es adecuado matar serpientes. Pero, por favor, no maten serpientes que a mí, antes de la entrevista estábamos hablando curiosamente cuánto me molesta. Y esto ha dirigido todos mis amigos que me están escuchando. Por favor, no me manden fotos de serpientes muertas. Si me van a mandar una foto de una serpiente que sea una serpiente que no está muerta, que no está decapitada. Y así yo puedo ayudarles a ver si es venenosa o no. Pero no me manden una foto de una serpiente que está decapitada para ver si es venenosa o no. Porque siempre tengo que responder, la serpiente no era venenosa. Es una lástima. Qué vergüenza les pongo para que se sientan mal. Porque lo crean o no, actualmente es penado por ley matar vidas silvestres. Y uno puede ser multado con mucha plata o no estoy seguro si inclusive cárcel de algunos días o algún castigo por matar una serpiente venenosa y que existan pruebas. Pero a nadie le importan las serpientes, por supuesto. Se le importan los gatos, los jaguares, los monos que son lindísimos. Pero a las serpientes que se mueran todas, ¿verdad? Entonces, deberíamos de ser. Yo creo que un ejemplo mundial para poder reconocer que nosotros tenemos mucha diversidad en serpientes. Cuando usted combina la ignorancia con el miedo, siempre el resultado va a ser una estupidez. Entonces, primero que todo, a una serpiente no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Ellos no atacan, ellos se defienden. Ellos no pueden silbar. Por lo menos la cascabel da una advertencia con el cascabel. Como, hey, huevón, no se acerque. Aquí estoy yo, me va a majar. Una terciopelo no. Entonces, ellas no pueden pellizcar, no pueden patear. Ellas muerden. Inclusive, una serpiente venenosa tiene glándulas de veneno como una terciopelo. Ellas necesitan el veneno para predigerir la presa. Entonces, una vez que muerden el ratón, el ratón se va y se muere. Cinco metros después, la serpiente va cuando está segura que el ratón murió y se lo come. Pero ya la digestión inició desde que inyectó el veneno. Si fuese a atacar a un ser humano, ella es capaz de diferenciar si es un peligro por un depredador o si es una presa. Entonces, ella no va a desperdiciar el veneno en alguien, en un Juan Vainicas, que viene a molestarla o a torearla con un palo, si de noche necesita ir a comer porque tiene dos meses de no comer. Entonces, se dan muchos casos en Costa Rica las mordeduras secas, en donde una terciopelo muerde a una persona. No inyecta veneno, pero fue una mordedura defensiva, porque ella necesita el veneno. Son gente con mucha suerte y son muy pocos casos. Sí inyectan veneno en las personas, pero no la cantidad que inyectan para comer, porque saben que se están defendiendo. Entonces, mi consejo es, bueno, primero que todo, respétenlas. Todas las víboras en Costa Rica tenemos 22 venenosas, dos grupos venenosos, corales y víboras. Las corales son llamativas y todos son muy bonitas, pero no son agresivas. Ellas siempre huyen. Si usted las intenta coger con la mano o algo así, ahí sí hay un problema, rompió el respeto. Las víboras, por otro lado, todas son nocturnas y todas viven en el bosque. Algunas veces llegan a algunas casas, porque sí, usted tiene razón, destruimos su hábito. Y de ahí, hay que convivir con ellas, no erradicarlas. Entonces, mi consejo sería, si caminan de noche, caminen con foco, caminen con buen calzado, no caminen en un bosque, en un hotel ahí metidos en la montaña y andan en chancletas de noche. Y si están en el cuarto y van al restaurante, van sin foco. O sea, gente, vivimos en Costa Rica, por Dios. Y sí, debemos estar orgullosos, pero también tenemos que tener respeto. No seamos tan ignorantes, porque desde que crecemos como niños sabemos que hay serpientes en nuestro país y que son letalmente peligrosas para nosotros. Entonces, cuando estamos en un sendero, no salirse del sendero, eso es otra. De día, ellas están nada más arrolladas, esperando que sea la noche para que empiece su actividad. Entonces, si usted se mantiene en el sendero, puede ver claramente el camino. Pero si se sale del sendero y empieza a explorar, o se va a perder, o se va a terminar majando una tetropelo, que ella se va a defender claramente y puede terminar en un accidente físico. Cuando usted, como joven, define cuál es su objetivo de vida, y sí, yo aquí me quiero quedar, no quiero estudiar medicina, no quiero estudiar arquitectura, o contabilidad, o todas estas carreras preciosas que no son para mí claramente, porque yo sabía que lo mío eran las serpientes. Entonces, bueno, yo empecé a estudiar gestión del turismo ecológico. En ese entonces me enamoré de las serpientes en el curso de zoología. Me gusta mucho la gente, las culturas, pero también la biodiversidad. Entonces, ¿de qué manera podía yo educar a la gente y afectar toda esa problemática si no era con el turismo y como gestor ecoturístico? Entonces, es allí en la carrera de gestión del turismo ecológico, donde este profesor Guillermo Canesa, que era increíble este señor, todo el mundo lo conocía y una persona muy especial, él me dijo que por qué no hacía el TCU en el Instituto Clodomiro Picado. En Costa Rica hay muchas colecciones de serpientes. No es un negocio rentable, pero yo quería trabajar con serpientes. Entonces, mi objetivo de vida profesional era terminar el Instituto Clodomiro Picado, porque es trabajar para el Estado, haciendo lo que me apasiona. Además de eso, podía afectar positivamente a las serpientes y podía salvar vidas manteniendo serpientes y extrayéndoles el veneno. Y sí, fue así como hace ocho años fui al Instituto a realizar mi trabajo comunal universitario y estuve allí haciendo una investigación y recopilando datos también sobre accidente físico y presenté un buen documento. Recuerdo que estaban pidiendo solo un reporte de lo que uno hacía. Yo no hice un reporte, hice un documento grande de todo lo que es las estadísticas de accidente físico del país y todo esto. Y hoy en día estoy en la biblioteca de la U porque yo siempre quise dar más. No solamente cumplir con los requisitos que pide la gente, no, en todo lugar, en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar uno siempre tiene que dar más de lo que a uno le piden. Y entonces, sí, así fue como yo decidí marcar la diferencia. No hablando y prometiendo como mucha gente lo hace, sino con resultados. Y fue así como después de ese trabajo, recuerdo que estando en el instituto, yo llegué y le pregunté a uno de los colegas que trabajaba allí qué posibilidades hay de que yo trabaje acá algún día. Y me dijo que me olvidara de eso porque no había oportunidad. Y era muy difícil trabajar ahí. Yo soy una persona muy jupona y eso me da más fuerza a mí que teniendo a alguien que me aliente todos los días a que yo puedo. Entonces, el que me digan a mí, usted no puede, eso es un reto. Y a mí no me pueden retar porque yo lo hago y yo lo tengo que lograr. Entonces, ya se volvió en una meta personal tan fuerte para mí en donde cada movimiento profesional, acción que yo hacía a partir de esos ocho años hasta hoy en día era para afectar mi perfil profesional y poder entrar a trabajar donde estoy trabajando hoy, que más adelante les voy a contar. Entonces, recuerdo que una vez que terminó la carrera, realicé mi TCU y mi práctica profesional la hice reestructurando el serpentario de Grecia y todo. Hice un buen trabajo allí y era mi trabajo. Entonces, me permitía, o me daba libertad de ser loco. Y implementé diferentes prácticas que mejoraron un montón el manejo del lugar, el zoológico. Este profesor muere. Muere cuando yo estuve en Grecia, una vez que me graduó. Y él tenía varios cursos. Entonces, me llamaron a mí y a otro compañero para dar clases y terminar los cursos que él estaba dando porque éramos los que más sobresalíamos dentro del grupo. Fuimos el primer grupo que salió de esa carrera, nos graduábamos y todo. Entonces, fue un honor poder terminar las clases que él no pudo terminar. Y fue así como inicié la vida académica y empecé a trabajar como profesor universitario cuando tenía 23 años de edad. Y fue así como me di cuenta de que hay gente que espera tener 30, 40, 50 para cumplir metas que creen que no puede alcanzar un chiquillo de 23 años. Pero yo terminé siendo profesor de gente de 40, 50 y yo tenía solo 23. Pero eso me ayudó a mí para creérmela, para pararme frente de ellos y poder transmitir eso que a mí me gusta, eso que me permitía a mí sentarme y leer un montón y estudiar y siempre me consideré como una esponja. Entonces, tratar de absorber toda esa información, pero no como mucha gente quiere llevársela al ataúd y no compartirla. Eso es una estupidez, eso hay que compartirlo. Si no, sería un desperdicio de tiempo. Y no sería tener un propósito de vida, sino buscar nada más sobresalir y ser un showman. O sea, que la gente me vea. En realidad eso es lo último que busco. Entonces, allí es como empiezo a trabajar como profesor universitario. Llego a topar con techo en un trabajo. No sé, gente, usted que está escuchando ahí sentado o ustedes. Uno es consciente de saber si en un trabajo no va a crecer o no. Y si va a crecer salarialmente, laboralmente o si usted está estancado. Entonces, yo me di cuenta que yo estaba topando con techo. Me estaban explotando en realidad. Pero yo sabía que yo los estaba explotando a ellos también. Porque yo estaba aprendiendo. Recuerda que todo lo que yo estaba haciendo es para estar hoy en día donde estoy. Entonces, aunque estuviera trabajando con un salario mínimo y exponiendo mi vida a diario con serpientes que me podían matar en media hora, extrayendo veneno y reproduciendo serpientes en peligro y en extinción, yo sabía que mi propósito era explotar la oportunidad. Aunque el jefe pensara que me estaba explotando, a mí en realidad no fue así. Entonces, más bien le agradezco a él por la oportunidad porque hoy en día me ayudó bastante. Entonces, salí de ese lugar y me fui a recién casado a la jungla en el Caribe Sur a dirigir como director científico a una reserva biológica. Y eso fue pie para poder crecer profesionalmente, manejar el recurso humano porque yo trabajaba con serpientes, ya empiezo a trabajar con gente. Hago un paréntesis, prefiero seguir trabajando con las serpientes, son más agradecidas y es más fácil. La gente es difícil y me cuesta un poco la gente, pero bueno, allí aprendí a manejar gente y el recurso humano y que uno tiene que ser simpático y eso me cuesta un poquillo, pero bueno, terminé haciendo una buena labor y sí fue complicado porque los primeros siete meses, recuerdo que pasé recién casado, los siete meses, o sea, los primeros siete meses fueron como siete meses de luna de miel porque no teníamos tele, no teníamos internet, no teníamos señal, solo había algo que hacer, ¿verdad? Entonces, fue muy bonito, metidos en la montaña, pero sí se exponía a uno muchos peligros, entonces yo ahí me di cuenta que ya había absorbido esa oportunidad laboral y se presentó justamente el retiro de un colega en el serpentario del Instituto Clodomiro Picado y yo brincaba, ¿verdad? O sea, yo siempre quería trabajar ahí, entonces recuerdo que ese día la entrevista que se abrió que se abrió el concurso para ese puesto, iba saliendo del país, pero yo tenía que ir a la entrevista, entonces me levanté temprano y todo, fui a la entrevista y todo, y después me volví y fui directamente al aeropuerto a coger un avión, pero sí pasé muy nervioso en todo el viaje porque era la oportunidad de mi vida y había aplicado y ya me habían entrevistado, llegaron 32 personas a hacer entrevistas, incluyendo algunos de los serpetólogos más renombrados del país que tenía mucho más experiencia que yo, pero yo tenía una afinidad y yo recuerdo que esto no lo comenté, pero sí hago el paréntesis, seis años antes de que yo aplicara para este puesto, se abrió una oportunidad en ese serpentario para trabajar en el Instituto Cladmino Picado y yo fui y participé y quedé en los dos últimos, pero no me escogieron, entonces eso fue catastrófico para mi vida, todo se vino abajo, todos los planes, todo el dibujo de meta de vida, es como que usted tenga un rompecabezas en frente suyo y que cada acción de su vida, cada pieza que yo movía para afectar que terminara el dibujo completo que era trabajar en el Instituto, se desmoronó, así todo se vino al suelo porque todo no tuvo ningún objetivo, o sea, en la vida hay temporadas o tiempos difíciles, en donde uno ve que todo está oscuro y que nada tiene sentido, así fue ese momento para mí, porque todo lo que yo hice por años se vino al suelo y ya había sido en vano, entonces recuerdo que sí, yo estaba en Grecia en ese momento, pero un mes después de que yo no me deprimí, yo creo que nunca voy a llegar a caer en eso, gracias a Dios, pero siempre he tratado de tener mucha estima y fuerza y fortaleza y salir adelante a como dé, no nací en una cuna de oro tampoco, entonces siempre tuve que trabajar y ayudarle a mis papás, pero en ese momento yo recuerdo que el encargado del zoológico de Grecia renunció y se le hiciera poner otro negocio, entonces el dueño de todo el proyecto una vez me volvió a ver a mí y me dijo que era el puesto y era la colección más grande de todo el país, entonces a eso es a lo que quiero llegar, si yo hubiera entrado al Instituto Club de Milo Picado hace seis años no hubiera aprendido lo que aprendí siendo el encargado de toda esa colección y hoy en día cuando se hubiera abierto este puesto o sea, no me hubieran contratado porque era gracias a esa expertise que tuve como una especie muy especializada como es el caso de la Mataboy el profesor de zoología y otros profesores siempre me decían cuando usted está metido en algo enfóquese en algo agarre algo específico y especialícese entonces hay un recuerdo una anécdota que decía un turista una vez que los ticos somos como un mar de conocimiento sabemos de todo y lo que no sabemos lo inventamos pero somos un océano de un centímetro de profundidad porque no nos especializamos en nada entonces eso me sirvió a mí para agarrar el grupo de las serpientes y no solo el grupo de las serpientes sino un género en específico que era la quejas que son las Mataboy que son las serpientes más raras del país la víbora más larga del mundo es la única víbora que pone huevos y pues en un futuro a corto plazo podría llegar a estar en vías de extensión porque ya se están acabando entonces ese fue mi luz para poder caminar en un propósito no solo con las serpientes o salvar vidas sino también afectar a este grupo de serpientes que estaban siendo aisladas que no se estaba haciendo investigación porque son muy raras nadie podía mantenerlas en cautiverio pero después de que yo empecé ahí no sé cómo de alguna manera fui capaz de mantenerlas en cautiverio reproducirlas cuando pocas personas en el mundo las han reproducido y extraerles el veneno simultáneamente para la producción de sueros entonces ahí nosotros le vendíamos el suero al instituto digo el veneno para que el instituto hiciera el suero porque es difícil mantenerlas Mataboy en cautiverio entonces bueno ahí lo logré y lo publiqué sacamos un artículo científico yo en Grecia con los colegas del instituto del clonero picado y fue allí cuando me enamoré de la ciencia y de escribir y de publicar porque no es una oportunidad para hacerse famoso otra vez pero sí para poder difundir y esparcir estos métodos de cómo reproducir una especie que está en peligro y cómo afectar la población de una especie que posiblemente la futura generación no van a llegar a conocer y entonces es allí donde empiezo a aprender y todo ok remontándonos de nuevo al día de la entrevista cuando regreso del viaje y todo me llegó un correo y sí me notificaron que había sido seleccionado y que empezaba el lunes próximo eso fue un 22 de febrero del 2016 y actualmente el mes pasado cumplí mi primer año estando en el trabajo de mis sueños en donde mi hobby se volvió mi vida profesional el despertarme cada día a ver los animales que un día tuve como mascotas hoy se convierten en mi trabajo en mi propósito y no solo eso sino que sigo exponiendo mi vida como siempre pero es curioso expongo mi vida a diario para salvar la vida de otros pero alguien tiene que hacerlo y yo lo hago con mucho gusto porque me gusta y alguien tiene que extraer el veneno de las serpientes para poder realizar el proceso de lo que es la manufactura del suero antifilco el instituto trabaja muy en pro a la humanidad a todos todos los países pobres no solo Costa Rica actualmente estamos produciendo el suero para todo Centroamérica Papua, Nueva Guinea Sri Lanka Suráfrica tenemos otro proyecto entonces es un problema que afecta a países pobres y gente pobre como hace poco lo dijo nuestro director en una nota con un medio y es allí donde se da uno cuenta que ese propósito se vuelve universal que va a afectar no solo a vida sino a muchos países realmente el instituto no solo produce el suero antifilco para todo Centroamérica y otros países del mundo sino que produce cualquier cantidad de información científica artículos describiendo los perfiles plotiómicos como afectan los venenos cuáles son las estadísticas de accidentes sofídicos cuál es la población más afectada todo eso es trabajo del instituto y este es inscrito a la facultad de microbiología de la UCR entonces allí hay una sección académica que se dedica a diario a hacer investigación y exclusivamente a estudiar la composición de esos venenos y la epidemiología cuáles son las estadísticas los números de los accidentes sofídicos y cómo podemos esparcir o propagar nuestra visión para que afecte positivamente a otros países tenemos la división industrial también que se dedica a producir el suero antiofídico allí estamos nosotros como serpentario que producimos el veneno con una de las colecciones más importantes de Costa Rica o la más grande que tenemos alrededor de 500 ejemplares y de las 22 venenosas tenemos 17 representadas allí entonces es una colección bastante importante para investigación y para producción de sueros además de que el instituto tiene una sección de acción social que se dedica exclusivamente a educar a capacitar cuerpos de bomberos el MINAED y diferentes organizaciones escuelas colegios universidades y además de eso te pongo un ejemplo claro por ejemplo si usted está en Estados Unidos y lo muerde una cascabel gracias a lo precioso que son las empresas farmacéuticas y todo esto ya usted sabe o puede imaginar por donde voy el costo de un accidente o sea usted puede recibir de 10 a 15 o hasta 20 ampollas de suero antiofírico por un accidente de cascabel cada ampolla puede ir de los 4 mil a los 10 mil dólares el costo de cada ampolla acá en Costa Rica gracias a que este instituto es del estado y pertenece a la UCR cada ampolla al público en el país está en una aproximada de 25 dólares o menos entonces si hacemos la comparación el instituto produce suero 50 veces más barato que otros institutos porque nosotros no buscamos hacer un negocio sino ayudar una enfermedad que ha sido catalogada como desatendida una enfermedad tropical desatendida y es allí donde nosotros entramos como profesionales para poder solventar una problemática que nadie ve o sea la gente dice si mordieron a una señora allá en Corcovado por una terciopelo o un agricultor que son los que siempre son mordidos el 50% son mordidos en los pies este agricultor probablemente si vemos este señor que se llama hipotéticamente Juan Manuel Juan Manuel tiene 58 años y siempre ha trabajado en agricultura y no va a trabajar en otra cosa más que agricultura él no está asegurado y tiene 6 chiquitos y la mamá de los chiquitos es ama de casa a él lo mordió una terciopelo porque estaba chapeando y no andaba calzado adecuado porque no tenía plata para comprarlo entonces Juan Manuel es mordido por una terciopelo a las 4 de la tarde y es inmediatamente evacuado al hospital se le aplica el suero y todo pero llegó 5 horas después entonces Juan Manuel pierde una pierna entonces probablemente Juan Manuel no va a poder volver a trabajar en agricultura y le va a tomar mucho tiempo recuperarse con una prótesis o algo pero nadie ve el trasfondo de ese accidente quien va a mantener esa familia y como él va a pagar o cubrir los gastos de ese accidente además lo desastroso que puede ser emocionalmente perder una extremidad psicológicamente va a volver a trabajar se va a pensionar claro que no entonces es allí donde uno ve que es una problemática que afecta económicamente a nuestro país y a un montón de familias y pues también psicológicamente yo imagino que debe ser duro pasar por algo así por una amputación mucha gente muere también en África hay chiquitos que llegan al hospital con sus papás y tienen el suero pero los papás no pueden pagarlo y saben que ellos tienen el suero que puede salvar a su hijo pero ellos no pueden pagarlo y los doctores no se lo pueden dar porque es muy caro entonces así es como hoy en día mueren muchos chiquitos también y personas porque no tienen acceso a ese suero que puede salvarle la vida entonces así de importante considero que es nuestra labor en el instituto si he tenido un par de accidentes y si he sido un par de veces envenenado pero gracias a Dios especies que no eran tan venenosas este recuerdo el caso de una lora por ejemplo entonces como uno está en jupón usted puede creer que a mí no me gusta ir a los hospitales una persona normal si gente si usted lo muerde una serpiente venenosa vaya al hospital por Dios eso fue cuando yo estaba aprendiendo no fui porque yo sabía que si yo iba al hospital me iban a poner por protocolo el suero antiofívico entonces yo me quedé en la casa soportando con pastillas y antibióticos el dolor o el envenenamiento porque yo sabía que 72 horas después iba a estar bien y así era de hecho solo que que fui al hospital por los antibióticos y recuerdo que tres doctores me cerraron en una oficina y me dijeron usted no se va de aquí huevón hasta que se ponga el suero y me fui claramente porque en esto usted no se puede dar el lujo de recibir el suero con una especie venenosa que que no es tan venenosa que puede terminar en una inflamación o un dolor local pero hasta allí entonces yo sabía que yo podía soportar eso pero si yo recibía el suero las personas que trabajan con serpientes venenosas para que me entienda no pueden darse el lujo de recibir suero cuanta vez lo necesiten o quieran ¿por qué? porque el suero se produce con caballos entonces puede llegar a ser muy alérgico si usted lo llega a recibir cinco veces en su vida o sea ¿quién normal en la vida ha mordido por una serpiente venenosa en el campo cinco veces? solo uno que trabaja con esto todos los días entonces uno no puede recibir el suero y puede llegar al punto que en la séptima vez por ejemplo conozco muchos colegas que han recibido el suero muchas veces ya ha llegado el doctor a decirles que la próxima vez usted se va a morir por un choc anafiláctico por el suero por una reacción adversa no por el envenenamiento entonces ¿por qué desperdiciar una oportunidad de salvarme la vida en el caso de que yo sabía que podía tolerar el dolor? claro eso los doctores no lo entienden y gente por favor si lo mueres de una serpiente vayan al hospital mi caso es especial yo trabajo con serpientes todos los días de mi vida y quiero seguir trabajando con esto los próximos 50 años sí es curioso porque recuerdas que te había contado que yo era muy jupón uno y me especialicé en un género que era el de las Matagüey cuando se trabaja con serpientes venenosas se da cuenta que son pocas personas las que están metidas en este gremio es muy competitivo en realidad pero recuerdo un documental de Animal Planet este ocupaban a un guía de seguridad que los pudiera llevar en una exploración en el bosque de una manera segura y nos reunimos en San José y yo me presenté siendo un carajillo de 23 años me presento con un grupo de filmación de Animal Planet y yo siempre me la creí entonces yo les dije ok yo los llevo pero si yo los llevo ustedes tienen que hacer lo que yo diga porque su seguridad es mi responsabilidad en mi trabajo y yo sea lo que se van a exponer porque en Costa Rica hay muchas serpientes venenosas y donde íbamos a estar y hay mucha terciopelo entonces fue así y les gustó mi actitud aunque fuera un niño de 23 años fui y los llevé a dos exploraciones en donde íbamos a hacer una investigación sobre acústica sobre perezosos y fue así donde terminamos encontrando serpientes y donde yo terminé siendo uno de los presentadores del documental entonces fue un reto porque eran inglés entonces este curiosamente en el serpentario allá en Grecia aprendí a hablar inglés y sí ahí me desenvolví muy bien y fue así como empecé a trabajar con las filmaciones entonces ya uno se va a conocer un poco y que videos de YouTube y todo eso entonces para otras producciones que llegaron acá del país de Alemania inclusive programas del país ya lo buscaban a uno y todo entonces siempre no buscando el show ¿me entiendes? porque hoy en día hay tanta gente payasa en la tele que solo busca el show y pierden el respeto y empiezan a jugar con la cobra y son mordidos eso es una estupidez entonces yo siempre busqué transmitir y educar y no sé como transmitir ese sentimiento que uno tiene entonces trabajé con Animal Planet he trabajado para otras 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 organizaciones este con Nigel Marvin por ejemplo es un un hombre bastante famoso en esto y otros pero la que más sobresale yo creo fue hace dos semanas en donde desde el año pasado me contactan para un congreso en República Checa sobre reproductores de serpientes y herpetólogos en donde iba a llegar gente de todo el mundo y querían que yo fuera uno de los anfitriones anfitriones o uno de los presentadores principales y yo dije que sí por supuesto y todo entonces terminé hace dos semanas exponiendo República Checa en un congreso internacional siendo el único representante de toda América el que iba más lejos fue doloroso porque me golpeó el cambio horario y el frío y todo yo soy como un bicho tropical que usted mete a la refri así de mal me sentí pero bueno fue un reto y lo superé y yo no iba a aprovechar esa oportunidad me pagaban todo iba a cruzar el charco como dicen muchos de hecho fue la primera vez que fui a Europa conocí Praga República Checa Viena y sí expuse al frente de 120 personas de 16 países diferentes hablando en inglés con un traductor a checo y les encantó el trabajo de nosotros de acá del instituto y la biodiversidad que hay acá en Costa Rica tanto así que ya todos quieren venir a Costa Rica este año y les gustó mucho mi trabajo con Matagüey ya que ha sido muy especializado y he sido capaz de reproducir la cautiverio diferentes veces además de hacer otras investigaciones sobre extensiones de distribución y todo esto cuál es su estatus de conservación que no se sabe nada entonces es gratificante porque uno se da cuenta de que tanto trayecto tanto esfuerzo tanto dolor y estrés valieron la pena y yo quiero dejar algo muy claro para muchas personas una riqueza o el ser rico es mantener una casa de lujo con carros del año motos y de todo un poco pero en realidad son cosas que no pueden disfrutar porque no tienen el tiempo para ver la familia o cosas que son más importantes yo veo riqueza en levantarme todos los días y estar contento porque voy a ir a trabajar y porque disfruto día a día mi vida y lo que tengo o lo poco que tengo yo no soy rico y la verdad no tengo un salario así fenomenal como lo puede tener un médico por ejemplo lo único que yo busco es que gente estudie algo que les apasiona y sean jupones sean 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 muy decididos a qué es lo que quieren en su vida y agárrense de eso aferrense a esa meta y salgan adelante que si alguien viene a decirles no, usted no es capaz puede que la gente más cercana a la que uno tiene como sus padres que muchas veces los padres no creen en los hijos y no o sea más bien eso es una motivación para demostrarles que uno puede entonces ese es mi testimonio de vida mi historia y sí me gustaría igual aclarar que las serpientes son muy importantes existen muchos mitos sí y existe inclusive un libro actual que es sobre mitos de Costa mitos sobre serpientes de Costa Rica y es interesante leerlo porque usted no imagina la cantidad de estupideces que la gente puede llegar a creer pero bueno entonces eduques en gente y tengan cultura general de todo un poco pero especialices en algo entonces actualmente tengo 29 años y sigo siendo un mocoso y si he logrado todo eso con 29 años no puedo imaginar lo que me espera dentro de 20 años que voy a seguir con la misma actitud y sí yo creo que siempre hay que salir adelante y por más oscuro que esté la noche es porque ya más cerca está el amanecer entonces los motivos a salir adelante siempre busquen sus metas sus sueños y sí un carajillo 29 años se los está diciendo hoy no sino no 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 que